Yo le tengo que asegurar a los clubes profesionales y a la afición deportiva que el campeonato sí o sí empieza el sábado. Todas las deudas que puedan tener, como en este caso San José y Sport Voice, pasan al TRD. No tocamos temas económicos como en el pasado. Ese punto no es discutible y si en este momento San José debe planillas o Sport Voice, tienen que ir al TRD. No puede favor hacer un compromiso institucional y después detractarse, porque si no, no tiene sentido hacer las reuniones con favor. Así que el campeonato sí o sí el sábado va a empezar. La afición deportiva tiene que saber que el futbolista nunca pierde. Siempre ha terminado de cobrar hasta el último dólar que le queda debiendo el club donde ha jugado.